O náufrago Oye, voy a elegir Esforzarse para sobrevivir Y voy a elegir este modo comprometido Pero aún así ni sobrevivo Cerra los ojos y elegí ¿Sabes qué? Me gusta Elige un lugar a la tercera Primera, segunda Tercera No sé qué es Bosque boreal Bosques de confieras cercanos a los polos A pesar de los duros inviernos Los bosques boreal mantienen una diversa población De animales grandes y pequeños Nos vamos a morir de frío, güey Ok, me metí a un terreno que no conozco Rick, güey ¿Qué es esto? Güey, este juego está demasiado completo, Rick ¿Sabes qué es esto? ¿Lo que me puso? Nos vamos así, a la verga Que pase lo que pase Pero yo sí quiero consumir Esclavitud honorable Quien posee comercio conectado Debe ser honrado y respetado Pero drogas Deidades aleatorias Error Dios de la vida Enistus Amo de la vida Añadir deidad Amo de la familia Cuatro deidades Está bien, ¿no? Solo dos pueden sostener armas Ustedes tres despiertan en su sarcófago De criptosueño Con el sonido de las sirenas de emergencia Y el crujido del metal Apenas logran llegar a las cápsulas de escape Antes de que la nave se despedace Un rato después Aterrizan en el desconocido Rimworld Mientras las pies de la nave destrozadas Siguen cayendo a su alrededor Comienzan a planear Cómo sobrevivir Apedido matrimonial Generalmente del hombre Amor físico Solo en matrimonio Eh, no se puede coger Fuera del matrimonio, eh ¿Oyeron? Como deberían de ser las mujeres Mierda, amigas Uy, literalmente no hay hombres O sea, ¿a quién le están poniendo? ¿A quién le... ¿Por qué están respetando, Rick? Alguien instale las casas, por favor Las tiendas de campaña Listo Igual que en la vida real Dando lata No aprende su... Rimjob, yes Rimjob Ok, que la gente se ponga a trabajar Bien Ahorita que casi todos hagan de todo Me da igual que trabajen todo el día Recreación Que tengan a las 4 de la tarde Un poquito de... De 4 a 6 descansen Y que mediten a las 9 ¿No? Expandir área Necesitamos una cocina De que... Pues... I don't know Porque se nos va a acabar la comida Ya casi no tenemos Una co... Una... Un 4x4 acá Aquí está bien 10x10 Un poco grandecito Arquitecto Producción Mese carnicero Estufa de leña Quitamos esto Ponemos unas puertitas Doble puerta Para que se vea bonito Eh... ¿Qué más? Listo Ya tenemos la estufa Bien Mobiliario Las sillas Unas sillas Para que se concentren bien Mientras cocinan Eh... Nos vendría bien un comedor Pero se lo hago después A ver Esta es la cocina Y el comedor Arquitecto ¿No? Hytel Son los amigos ¿Qué haces en el camino? Estoy de acuerdo A ver Y aquí va a ser la... Este es el refri ¿No? Areas Almacén Este tiene que ser Específicamente Almacén de Prohibir todo Eh... Cadáveres Sí Pero De animal De humanos No Ni de mecanoides Y... Podrido No Y alimentos Sí Y también Este... Manufacturas Como... Medicina Y droga Medicina Nada más Drogas Ahorita no Refri de carnicero ¿Tomando una siesta Camocho? No Lo voy a echar aquí A toda esta mierda Acá Todo esto va a ser Tierra cultivadora Entonces da igual Que leche Enric Que echen el... La... La... Tiled soil Para plantar mamadas Eh... Por favor Alguien Construya esto Por favor Necesitamos cocinar No El perro ¿De quién es el perro? De nosotros Satsuki Se llama No Mi huevo Deambulando ¿Por qué Vamos a Satsuki? ¿De quién es Satsuki? No sé quién es Ah Le puedo entrenar Un chorro de cosas Vamos a entrenar A que A que Aprenda a mover Objetos Rescatar personas Y atacar No Atacar no Más que tenemos que talar Todo creo Órdenes Cortar plantas Todas las que estén aquí Estorbando A la aeroturbina Por favor Mañana se come también Una rata Enloquecido No Güey Ya están comiendo A JP Güey ¿Puedes dejar Esa mierda? No Valió verga Güey A ver Tú en lugar de huir Atacar Ponte Ponte vergas Papá A huevo JP A huevo Ni tuvo que disparar Vamos a celebrar La celebración De la familia Por favor No tenes altavoces O sea Vale verga Rick Participantes Y que Pásensela bien Como puedan Comenzar Vayan a celebrar El día de la familia Por favor Vamos a celebrar El día de la familia El 5 Ah De 10 de enero Creo que los viajeros De Concordato Ujerna Están pasando por la zona Oh ¿Cómo les subo el volumen? Error Error Hizo a todos los hombres Y mujeres A partir de un gran molde Y a los que se desviaron Desviaron Él Los arrojó al fuego Para que Los creyentes Pudieran vivir en armonía Error Dijo a todos Ninguno de vosotros Está por encima del grupo Trabajad juntos O pereced juntos Mirando a la humanidad Error Los consideró como niños Y declaró su dominio Sobre ellos Oh Que bonita religión Tenemos Eso sí Necesitamos la Necesitamos seguridad Así que necesitamos como Mínimo Tener una barrera Una Paredes En la casa Ya que parece que estás Estarás aquí por un tiempo Camocho piensa que tu facción Debería tener un nombre ¿Cómo se llamarán? Tabum Camocho piensa que también El asentamiento debe tener un nombre ¿Cómo se llamará este asentamiento? Not 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 Y NT Not Y Nice Nice Try Not Y ¿Qué es esto? NT Not Y ¿Qué es esto? Rick Más pache Más pache A la ver Los hijos de Error Mira tu facción No eres como los hijos de Error Y el asentamiento Es más pache Pues a la ver Yo digo Que tengamos una entrada Que tengamos una entrada Por aquí 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 Y acá Y acá No sé No sé qué tan raro Quede Y voy a hacer paredes Para que no nos disparen Desde ellas Excepto Por una Que esta va a ser Para que disparen Aquí también Que disparen Dos Pared No es que tiene que ser A ver Dejarle a golas Para que disparen De ahí Pared 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 Ah no Esto va a costar mucho Esto va a costar mucho Rick I don't fucking know Rick Shish Ah Camocho Tenéis esto también En el frente Y Y Su Atenta Acá atrás Pero No mames Camocho Bien Asesínenlo Atacar hasta la muerte Bueno No lo vamos a curar Wey Bien hecho Bien hecho Camocho Ya mátalo No No Lo hace sufrir Wey Si está Ok Si está congelado No se pudrirá Bien Necesitamos empezar a matar A varios animales Ya De fauna Y vamos a matar A todas estas siervas De acá Y a los caribus No sé qué Ah no Los caribus Atacan Y a los ibises Y a los pavos También Bastaucos Lisnosli Lisnosli Varón De la facción Imperio de la luna Te llama Desde las cercanías Sus guardias Han sido asesinados En una emboscada Él logro escapar Pero lo Pero ahora Sigue muy de cerca Un liebre Casa hombres Quiere que lo protegas En maspeche En maspache Por unas pocas horas Hasta que su transbordor Llega a recogerlo Otro lado hecho de honor A quien acepte la misión Dale Dale Que JP sea el honorífico Dale JP Vamos a matar a la liebre Como JP es codiciosa Ella exigirá que los videos De subtítulos sean Debidamente respetados JP podría negarse A realizar determinados Tipos de trabajo O comer comida De clase baja Y emitirá decretos Y emitirá decretos Nah Camocho Camocho es celoso Ah Su Su Vamos su Vamos su Vamos su No mames Ok ¿Quién es el que está aquí? Su A ver todos Adentro Alguien la puede salir a matar Por favor Pero dale Camocho No seas idiota Va a entrar Entro ¿Esa mierdita? Si esa mierdita Te acaba de morder Dime por favor Que no te quitó un dedo Te mordió la pierna derecha Ahora su ¿Puedes por favor Curar a Camocho? No 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 ¿Qué pasó? Camocho Métete ¿Cómo que repostando? Puta repostar A la mierda Me cagué Pues adiós Adiós Guacho Un turbante Como jeep Si, si podría ser turbante También Un turbante ¿No? Un sobrero cónico Y un turbante ¿Dónde el turbante? Aquí No sé quién es Ok ya Por fin Camocho Ya estudió bien Camocho Bien ¿Qué más podemos investigar? Un panel solar Nos vendría bien Un turbante como jeep ¿No podrías tener ganado O algo así? Si Pero no sé cómo Electricidad Baterías Estas son las dos Baterías ¿Por qué no hay luz? Hay un generador No Vamos a cortar los huevos Vamos a cortar los huevos Ah Tiene que haber una Ceremonia Una ceremonia de cambio De roles sociales La persona que cambia de rol Dará un discurso Mientras los demás Se reúnen alrededor Ok Dos horas va a durar Comenzar ¿Tiene que haber uno? Bueno pues tú no vengas Ahí está Con que vaya uno Con que vaya Camocho Estamos ascendiendo A JP Para que se haga un hombre Que esté más cerca De nuestros dioses Eh Mando de combate Crea una obra Que potencia La habilidad de combate De todos los que están cerca Impulso Pide a una persona Que trabaje más Durante algún tiempo A la mierda Duración de efecto Nueve días Acusar Un juicio Por una acusación atroz A la mierda Tiene demasiado poder ¿No? Vorazmente hambrienta ¡No! No hay comida Y yo ascendiendo a gente Wey No me lo puedo creer Camocho se Ok Camocho ha fijado su rabia Contra JP Ok Camocho se puso de mal humor Porque no ascendió Camocho celoso A la verga Wey Se fue Se fue el que te iba a ver Por no escuchar tu discurso Se fue a insultarte Verga Lo tumbamos Wey Disparle desde aquí Pero mátalo 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 No Listo ¿Y Camocho? Bueno Tú no puedes hacer nada Cazamos Cazamos Llevamos un Jack Devorar A comer Se piensa que él solo puede ascender Bien 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 Ahora se va a poner a insultar a su Camocho Ok Ya se le pasó a Camocho Pero hagan cocina Cocinen la carne Sacrificio animal No 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 Jeepey Acabamos de comprar esa cabra Por el amor de Dios No puede ser Jeepey Jeepey Esa cabra era nueva Wey No, 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 no No, no No, 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 no No se puede arrestar Güey, le haces algo al perro ¿Qué pasó? Sue Ah, nos está atacando un perro, un lobo Mi otra cabra ¡No! Güey, te desquitaste con la cabra Y ahora un lobo se está comiendo a la otra Al carnero Y Camocho, ¿por qué eres tan lento? ¿Puedes correr, por favor? Ah, tiene hipotermia ¡Y mató al Hoski! ¡Ay, JP! No, güey, ya No Güey, no, no Vete a la cama, tú Vete a dormir Tiene hipotermia Se nos va a morir Está temblando Ah, está inconsciente Pero se muere ya en una hora O sea, el carnero asesinó al lobo, güey Ok Compramos dos animales y los perdimos al mismo tiempo ¡God! Mínimo tenemos comida, güey Mínimo tenemos comida, güey Luchó hasta el final El puto carnero, güey Encontró un puto lobo Loba ártica ¡Aaah! De Jack, de Hoski ¡Nos comimos al perro! ¡No! ¡Nos comimos al perro! No, yo lo quería enterrar, güey ¡No, puede ser! Comenzar la feria de solidaridad Solidaria, por favor Vamos a comenzarla Vamos a hacer algo feliz, ¿no? Todos juntos Vamos a celebrar la feria Lo ponemos feliz ¿Qué hacen? ¿Están pegando la madera? ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Qué bonita tradición tenemos! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! Ella se hundió uno Nada más queda uno ¡Eh! ¡Se unieron los vagabundos! ¿O no? Irina Ah, este es otro Una fabricante de muebles De nombre Irina Ha llegado y quiere unirse A la colonia Está dispuesta a contribuir Pero no se irá No, no se irá Voluntamente alegando Que no tiene otro sido al que ir ¿Puedes optar por rechazarla? No, aceptar Vente para acá Irina, bienvenida Y visitas amistosas Tus globos atrajeron Algunos viajeros amistosos Los viajeros quedaron asombrados Por el espectáculo Que creaste Y esperan Poder participar La próxima vez ¡Yo! ¡Movimos al mundo, Rick! Ni siquiera está Irina Ah, fiesta Güey, son puras mujeres Literal ¡Oh! ¡Qué bonita sociedad! ¡Gracias!